1 Me ponen rap R.A.P Yo guerrearé con F.R.A.C Loco en la cara yo te le faré Yo soy la falta que le haré Al rap o soy la disciplina verbal del que da Para no comer Imbécil es así, lo ves, loco Te estroco, joder, comés ni escroto Y en mi cara en la final Lo ves, foto flote sobre la flor Del loto, un Rolex roto Hay Rolex, Toyaco, manejo la Ese humano a lo lobato, el récord que me pongan Yo lo bato, ¿para qué quiero Comer pedazo de Toyaco? ¿Para qué quiero Comer si tú me escupes en el plato? Ojo al dato, la trama Bárcenas, tú vas con el arsenal Yo juego como Fábregas Si quieres que me coloque dame Has, te congelo como un helado Hagen Daz Esta yo la dije hace ya, así que aunque la digas Tú no le vas a dar de pensar El que la ve la sigue y la percibe en verdad Y tú tan solo eres el líder del que Quieres liderar, yo no estoy en ese Campo, yo estoy a lo mío Yo estoy con los míos y rapeando sonrío Yo veo cada batalla como sangre en el río Y me pienso punchline para hacer de esto un desafío Es un desafío porque simplemente es pena Lo que tú transmites dentro de esta puta escena Que yo me pienso un patrón colega El día que me la piense juda Tendrá su última cena Gata cuida hermano, retrasado ¿Tú quieres una bici hermano? Ya entiendo por qué no comes plato Eres un escalichado Y yo sueno en el bombo como contador dopado Como contador dopado Yo soy un doblador y doblo la apuesta Eres un broker forzado Yo soy la bolsa, tú eres un comebolsas Porque comes lo que el resto da el jurado Hermano, estoy hasta en los huevos de los buenos Se me cae la cartera, no quiero el dinero Y gané el dinero de estos Es un incentivo para ser bueno No, no, porque te entrometes Y yo entrometo 7 Vente al banquete De bolsa porque cojones te metes O dejas el crack como eres antes del 27 Nos vemos, de ti yo me río Soy sombrío Me está hablando de que esto es un desafío El freestyle son día y todos los días son míos Y el freestyle son 10 si yo sonrío Pues el crack fue en el 29 No en el 27, tío Así que si vienes desnudo ves vestío En la tempestad nadie siente el frío Es que quien se cree mejor que yo son desconocidos El del Barça es el traidor Es como Figo Es que bro Yo la traición no la concibo Le doy el perdón hasta el peor de los peregrinos Hermano, no has llevado la razón Y no entiendo por qué Ha sido una ovación Quien avisa no es traidor Te ha avisado pa'l 27 Porque en el 29 Vas a acabar peor Por favor, quita pasta No lo entiendes, ya está Soy el mejor de la subasta Ellos no me gritan Porque saben lo que gasta En tu vida de Meteosat Soy una borrasca De Meteosat Y fumetes osar En el micro, loco, claro, ves mi pene Y me hablas un normal Del crack del puto 29 Estamos en la ciudad de los tiros Y esta noche ves mi 9 Ha bonito Milímetros Dímelo, escríbelo Hasta el perímetro se mueve Soy la huella de tu oxígeno La dieta de Cicero No prefieres No eres sincero Veres Te dejo sin oxígeno Entonces tú mueres Yo me siento los Timberwolves Me meto pa'l perímetro Y me siento cual los Timberwolves Te clavo 29 Hay que ser tonto Ves que yo la cara te la rompo Es así Del 27 Tú estabas hablando De Wall Street Yo te hablo de 29 Por el tema de Jumbi No, yo te hablo De 27 puntos La tiro en el punto Estoy a Kovic Estoy algo mí Rimando sin vivir Viviendo porque digo Lo que no quieren oír Y no me gritan Y el que no me entiende Se pica Me intentar mirar Pero me evitan Del camino se quitan Me viendo de marmitas Las próximas secretas Que tus pupilas le evitan Lleva razón en fin Tú estás en la marmita Hermano Pues yo me he criado allí Aster y obel Y dentro del mundo del free No necesito poder El poder vive en mí Es así Por eso no me ganas En la puta vida Ya veo que estáis Los pies juntos Punto de partida Porque no me habéis contestado Cuatro veces seguidas ¡Bien! 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 ¡Bien!